Ganador categoría titanes de la logística y el supply chain. Grupo Puerto de Cartagena recibe el premio el señor Juan Carlos Acosta Rodríguez, gerente de Conteca. El jurado destacó su apoyo en pro de la eficiencia en las operaciones logísticas, la innovación tecnológica y la conectividad e implementación de sistemas de vanguardia para el comercio exterior. Gracias.